Saludos vecinos de YouTube, yo soy Nandi, yo soy Bianca, y ese que está ahí es Alex. Y somos Aventura Familia, y hoy les contamos nuestra aventura aquí en Texas. Espérate un momento Nandi, que nosotros estamos bastante lejos de Texas. Que no hemos llegado. Todavía. Nosotros habíamos planificado hace bastante tiempo, este viaje a Texas. Y salimos el mismo día de Navidad, y resulta que nuestro viaje coincidió con uno de los inviernos más fríos de la nación en los últimos 30 años. ¡Qué maravilloso! Eso causó que nos cancelaran vuelos. Nosotros nos quedamos a mitad de camino, porque salimos de Puerto Rico a Orlando, Florida. La aerolínea no nos dio opciones, así que por eso, mira, estamos en carretera. Porque si nos cancelaron el vuelo, no nos vamos por aire, nos vamos por tierra. Pero nuestra meta es llegar a Texas. De que llegamos, llegamos. ¿Estamos ahí todavía? No. ¿Estamos ahí todavía? No. ¿Estamos ahí todavía? Mira que te dije que no, que yo soy la que tengo el mapa y nos faltan un montón para llegar. Y después de más de 10 horas en carretera, por fin llegamos a Nueva Orleans y nos quedamos en el primer hotel que encontramos disponible en la ciudad. Como dato curioso, nos hospedamos justo a un costado de la casa alcaldía. Pero como nuestro destino era Texas, retomamos carretera lo más rápido posible. Ah, aquí es que juegan los Pelicans. Yo creo que juegan Pelicans y Sixers. Y después de todo un día en carretera, por fin llegamos a Texas. Ya teníamos que echar gasolina. Y fue así que conocimos a la madre de las gasolineras. Y hoy les enseñamos una mega gasolinera llamada Bokkis. Vengan. Bokkis es una gasolinera con más de 100 bombas de gasolina, diésel y recarga eléctrica. Más tienda por departamentos. Esto para suplir las necesidades de todos los viajeros como nosotros. No tiene un restaurante como tal. Pero sí tiene suficiente como para matar el hambre y llevar meriendas para el camino. Frutas, café, sándwiches, dulces, jugos, gaseosas y muchas cositas más. ¡Suscríbete al canal! Mamá, Alex quiere esta. Bueno, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además de comida y ropa, en Bokkis encontramos juguetes, artículos para el hogar, equipo de acampar y hasta artículos de cacería. Y por fin salimos de la tienda. ¡Adiós Bokkis! Pendientes porque vienen más aventuras en Texas. Recuerda darle like a este video y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!